Música Una verdad inapelable es que el amor todo lo puede y si no lo puede todo es porque no es amor, no es amor verdadero, el verdadero amor todo lo puede no hay sueño que resulte imposible para quien ama de verdad no hay distancia que resulte infranqueable para quien ama de verdad no hay tiempo que resulte insuficiente para el que ama de verdad no hay obstáculo que resulte insuperable para el que ama de verdad no hay anhelo que resulte inalcanzable para el que ama de verdad no hay cumbre que resulte inconquistable para el que ama de verdad No hay oración que se quede sin respuesta Para el que ama de verdad El amor todo lo puede San Pablo cuando escribió su primera carta a los corintios Compuso un himno que es un referente para comprender el amor verdadero Se trata de su famosísimo himno al amor Que entre otras cosas contiene cuatro premisas Que especifican cómo es que el amor todo lo puede Dice Pablo que el amor todo lo excusa El amor todo lo cree El amor todo lo espera El amor todo lo soporta El verdadero amor todo lo excusa Cuando alguien ama de verdad No encuentra culpa en la persona a la que ama Al contrario trata de justificarle cualquier falla De inmediato le disculpa cualquier error No se detiene a rumiar en una posible agresión No El amor el verdadero Todo todo lo excusa Si no No es amor El amor todo lo cree Todo lo cree Por eso es que el verdadero amor Se fía del otro Le tiene fe al otro De hecho Tener fe significa creer en el otro Confiar en el otro Y el que se fía del otro El que confía en el otro El que cree en el otro precisamente porque le ama Le da una y dos y tres y cuatro y cinco y seis y siete oportunidades Cuando falla Por la sencilla razón De que le cree una vez más Y le sigue creyendo Porque el verdadero amor todo Todo Lo cree Si no No es Amor El verdadero amor Todo lo espera Es la razón por la que Para el que ama de verdad No hay anhelo Que resulte inalcanzable No hay sueño Que resulte imposible Porque el que ama de verdad Todo lo espera El que ama de verdad No pierde la esperanza Porque tiene la certeza De que por amor Todavía no es el fin de la historia El amor verdadero Todo Todo Lo espera Si no No es amor El verdadero amor Todo Lo soporta Es resistente Aguanta No se derrumba No se queja No se queja Se mantiene Firme Se mantiene Incólume Se mantiene Inquebrantable Al amor verdadero Nada Lo puede quebrar Porque el verdadero amor Porque el verdadero amor Todo Todo Lo soporta Si no No es amor El amor Todo lo excusa El amor Todo lo cree El amor Todo lo espera El amor Todo lo soporta El amor Todo lo puede Y hablando Y hablando del verdadero amor Que todo lo excusa Que todo lo perdona Te invito nuevamente A que me acompañes En mi conferencia Porque no puedo perdonar Es una grandiosa oportunidad Es la repetición De la conferencia Que impartí Hace un par de semanas En vivo En internet Cientos de personas En verdad Quedaron tocadas Por esta conferencia Como siempre sucede Y esta es la última vez Que tengo planeado Dictar esta conferencia Este 2019 Si la otra vez Lo dejaste Para la segunda presentación Pues la segunda presentación Ya está A unos días de suceder Lunes 2 de septiembre Por la noche Si quieres conocer El horario específico En tu país Porque la transmisión Es en vivo Visita el sitio Semillas para la vida Punto org Diagonal conferencia Ahí te puedes inscribir Ahí están todos los informes Ahí están todos los datos Lo único que necesitas Es una computadora O un teléfono móvil Te inscribes Recibes un boleto Electrónico Que contiene El enlace Sigas ese enlace Se abre una página En internet Y ahí en vivo Escuchas la conferencia Me veas a mí Dictándola Hagas tus preguntas Al final Y yo con gusto Te las responderé Por favor No te la pierdas Porque no puedo perdonar En verdad Aprende a liberarte De ese rencor Que te roba la paz Aprende a perdonar Y a quedar en paz Con los demás Es lo mejor Que puedes hacer por ti En verdad Hazte el favor De acompañarme En esta conferencia Porque no puedo perdonar Lunes 2 de septiembre En vivo Por internet Inscríbete en Semillasparalavida.org Diagonal Conferencia Soy Mauricio Pérez Estas son Semillas para la vida Semillas para la vida